Las 5 diferencias con Bluey y su familia, aquí está la imagen Muy bien amiguitos, ahora vamos a revisar la imagen conmigo Y si vemos a Bluey primero, vemos que le falta la nariz Y esa sería nuestra primera diferencia, la nariz de Bluey Ahora vamos a revisar un poquito sus orejas y sus ojos Muy bien, su ceja en este lado es de color rojo Ahora esa es nuestra segunda diferencia Vamos a seguir con Bluey y si vemos el plato de Bluey, vemos que en este está vacío Y esa sería nuestra tercera diferencia Ahora vamos a ver a Chili Vemos que aquí arriba le falte ese detalle en sus orejitas Y finalmente podemos ver aquí en las patitas de Chili que ellas están moradas Entonces aquí están las 5 diferencias ¿Cuántas diferencias pudiste tú encontrar? Cuéntanos en nuestras redes sociales Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!